Porque el alemá se vacía Como cántaro en la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven caderas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueve en agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tienen ánimo Porque el amor acaba Porque nada es para siempre El amor acaba El amor acaba El amor acaba El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven caderas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueve en agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tienen ánimo Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba Todo